Un cordial saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales. Mi nombre es Javier Gil Omochango y le quiero dar la bienvenida a otro de nuestros videos de Mi Religión es Yoruba. En el día de hoy voy a estar hablando sobre los 7 errores más comunes que se cometen en una bóveda espiritual. Error número 1. Dedicar más de un espíritu a un solo vaso. Cada espíritu necesita su propio espacio y no deberá ser sometido ni limitado para que así pueda desenvolver bien y que su corriente espiritual llegue con fluidez y claridad. Error número 2. Que una bóveda espiritual sea colectiva y no sea individual. O sea, que todos los seres humanos tenemos un cuadro espiritual único y diferente. Por lo cual las necesidades espirituales de cada quien no son iguales que las de nosotros. No debemos compartir nuestra bóveda espiritual. Error número 3. Darle coco, obvi, a la bóveda espiritual. Una cosa es EGUN y otra es el cuadro espiritual de una persona. Si se da coco en la bóveda, se le está dando a EGUN y no a la bóveda espiritual. Esta situación quizás sea difícil de entender para muchos, pero es así. Si ponemos ofrendas a EGUN, que sea al pie de un caño o en el patio de la casa, y le damos coco a EGUN en ese punto, no en la bóveda espiritual. Error número 4. Consultar con la bóveda lanzando vistas de coco. Colocan a la persona frente a la bóveda espiritual, mojuvan a EGUN y lanzan vistas de coco y van haciendo a la bóveda una serie de preguntas que la persona quiera hacer. El que consulta con EGUN debe tener un espacio designado para trabajar con ellos y otro tipo de herramientas de consulta. Un buen espiritista se convierte en un medio y entonces puede hablar de dos maneras con los antepasados y sus guías espirituales. Dejándonos pasar o montar, o simplemente escuchándolos, aquí estamos hablando de espiritismo, no de hocha y no de palo. Error número 5. Colocar a Orum al pie de la bóveda espiritual. Orum es un poder de Ifá. Esto le puede acarrear choques de energía, perturbaciones y otras consecuencias que donde sencillamente, bajo ningún motivo, se debe colocar o vivir junto con la bóveda espiritual. Error número 6. Colocar las energías de los santos orichas y de palo mayombe junto con la bóveda espiritual. Si es cierto que las energías de los santos y de los muertos son compatibles. No deben vivir en el mismo espacio físico. Esto quiere decir que si tu santo está en un lugar de la casa, tu bóveda, no debe estar ni al lado ni encima de los santos. Por respecto a aquellas personas que están iniciadas en el palo mayombe, la iniciación es la misma. Cada energía debe tener su propio espacio para que la armonización de las mismas y de esta manera evitar inconvenientes. Error número 7. Colocar la bóveda espiritual dentro de la habitación donde usted duerme o donde usted tiene relaciones sexuales. Esto le va a producir una serie de perturbaciones espirituales para los que allí duermen. En la medida de lo que es posible, deberán de estar en otra área dentro de la casa, en un lugar tranquilo y armonioso, o en una habitación solamente dedicada para ellos. Esto es todo por ahora. Mi nombre es Javier Gil Omo Changó y nos vemos en otro de nuestros videos de Mi religión es Yoruba, sin antes decir que no hay religión mala, sino malos religiosos. Gracias. 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 Gracias.